Al llegar a la otra banda y bajar el portachuelo La emoción a mí me embarga al ver a mi bello pueblo Al llegar a la otra banda y bajar el portachuelo La emoción a mí me embarga al ver a mi bello pueblo Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Mi pueblito es pintoresco, rodeado de sus montañas Y al mirarlo me embeleso en sus hermosas mañanas Mi pueblito es pintoresco, rodeado de sus montañas Y al mirarlo me embeleso en sus hermosas mañanas Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Voy a extender mi visita Murecheta cariguita Murecheta cariguita Murecheta cariguita El pozo y San Sebastián Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Murecheta cariguita Aunque lejos yo me encuentre De ti mi pueblo natal Siempre te llevo en mi mente Nunca te podré olvidar Aunque lejos yo me encuentre De ti mi pueblo natal Siempre te llevo en mi mente Nunca te podré olvidar Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Si vas para Margarita no te olvides visitar Al pueblo de Tacarí, igualita región insular Al pueblo de Tacarí, igualita región insular